Hola humanos del mundo, aquí 10Gamer955 y estamos aquí con un nuevo gameplay de VRChat Si, por fin unas VR, pues si, vamos a jugar VRChat, vamos a ver que nos encontramos por aquí Esta es la tercera vez que lo juego, ¿verdad? Pero esta es la segunda vez con las Oculus, la primera fue con el desktop Así que vamos a conocer gente por VRChat Y espero que todo se esté grabando bien, porque ha sido un desastre completo poner todo a prueba Así que vamos a entrar al portal, el caso es, vamos a buscar gente por aquí, ¿verdad? A ver si encontramos, pero esto es un servidor de skins Voy a hacer Perry de Platapos Como, así, ¿vale? Se supone que ahora soy Perry de Platapos, ¿verdad? Sí, mira, tengo los guantes Soy Perry de Platapos Vamos a ver que nos encontramos en este Bueno, es un VRChat Home Normal Back Creamos un portal, eso yo no lo sabía Así que bueno A la verga Mira, wow ¿Qué hay? ¿Todo bien? XD Ja, ja, ja I'm so cringe, dude ¡Ay, qué asustó! ¡Ay, qué asustó! Me asusté Hay uno ahí Se asustó Se asustó el XD No, 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 no Nada No, 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 no upgrades Ah Japón La música está alta, chaval Estamos Caminando, sí Estamos en Japón No No, para entrar ahí hay que ser anime Vale Dios mío, esa música está alta, chaval Vale, somos Airshan ahora Y pues vamos a socializar con los seres humanos ¿Qué es eso? 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 ¿Udon? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, estoy dejando mucho pasto por ahí Ok Esto es... ¿Qué? ¿Your time is... No, ok, parece que esto es un mapa de terror, así que... ¡Uy! Uy, sí, esto es un mapa de terror, chaval, es... Este... Este, vamos a ver si podemos pasarlo El laberinto Dios mío ¡No hay marching! No os v guitars Estoy sueñado ahora mismo Ok Este, puedo prender... No tengo la luz O sea, no tengo... Una linterna Susto ¿Por qué se desconecto el... Que se desconecto el chaval? ¿Puedes escucharme, bro? Okay, that's cool. Ah... I hear you, clearly. Ah... I'm leaving you back on the floor, though. Woohoo! Now I'm scared, bro. Eh... I don't have a flashlight. I can give this one to you. Oh, thanks. Uh-huh, here. I'm staying with you guys. Uh... Where, where, where... Uh... How I can get the flashlight? Where's the flashlight? Wait, wait, it was just right here. Whoa. Uh... Yeah, I can't see it. I can't see it. I dropped it in front of you. I guess it disappeared. Uh, yeah. It disappeared, right? Uh... I don't see it. Okay, uh... I don't see it. Okay, I don't know how to change it automatically. Uh... No me asustes! Okay, okay... I think I'm gonna do this map. Because this map is... Terror, chavales. Y... I don't... I don't go from here! I'm going from here, chavales. Y me voy aquí porque esto... Mi Reborn I wanna be a hot dog I gotta be a hot dog Ok, good for you I suppose Yeah, good for me bro I'm transforming to a hot dog Now I'm a hot dog Holy shit Now I had the idea some people eventually use audio sources when they join Yeah, name and then... Yeah, just like... We should do this with... Oh God What is this hot dog? You're so creepy just looking at you I'm a Mexican You know what, I'll give it for laughter Oh God I don't know how... I don't know how... I'm a hot dog I'm a hot dog i'm sick of it yeah i hate that i hate that bro oh my god oh my god the yoda died oh hello wilson nah nah damn damn oh my god magia vale let's go ay no eliminaron el skin no puede ser mi skin no eliminaron oh my fucking god i can't believe you're actually stuck down there oh my god 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 did you hear that did you hear that what he did there did you hear that of course we've been playing for a while listen to that shit look at that man that's not like fucking 10 minutes of playing man this guy's been playing for years you know i know that that's a dude dude listen to that that's a fucking crazy ass flamenco shit you know that's like some spanish guitar right there wow that's insane that's wild he's like a he's like a you know he's like a flancton tocando music buena me con calma yo quiero ver como ella no menea me bese boom boom girl porque ella está bailando el boom boom girl de Daddy Yankee con calma ay la cámara ay no que esta pasando eso es un... eso es un... Inclin ya es un Inclin eh wow wow PewDiePie se volvió gigante bitch lasaña yeeeey vale I gotta go bye bros bye ya que calor jajajajajaja y quiero volver a la casa quiero despedirme ya porque ya esto es demasiado bueno gente espero que les haya gustado el video dale like, suscríbete y comenta y este... si quieren más video chat me lo pueden decir en los comentarios que seguiré subiendo si no me lo dicen en los comentarios no lo subo, ok? no subo video chat pero... está cool subirlo así que... bueno gente espero que... les haya gustado y... nos vemos hasta la próxima adiós humanos del mundo